Primero, diremos el nombre de la suplente y por lo tanto, automáticamente sabremos quién es la ganadora. Repetimos, nombraremos a la suplente. La suplente de nuestra belleza México 2010 es... Por favor, Barisa. Es para... Chan, can, chan, chan. Me emociono más porque es Paraguas Calientes, Gabriela Palacio Díaz. Por lo tanto, nuestra belleza México 2010, la ganadora es... Tan y Lontideros Mesa, nuestra belleza Jalisco. Nuevamente, Jalisco hace de las suyas, muchas felicidades. En este momento están colocando la banda de la corona correspondiente. Gracias, gracias a estas hermosas conductoras, gracias al público, gracias a Coahuila, gracias a México, gracias a usted que nos ha visto a través de su televisor. Estamos en el Parque de las Maravillas, en Coahuila. Marcela Cantú. No nos podemos despedir sin agradecer su amable atención. Alba San Martín. Gracias a esta tierra hermosa.